Daños en vivienda y pánico causó un fuerte remolino de viento a plena luz del día por esta zona del barrio El Boston. Los vecinos del sector aseguran que el hecho los mantuvo durante varios minutos, literalmente con el corazón en las manos. En otras partes, en otros países lo llaman tornado, aquí le dice uno remolino, particularmente le dice remolino, pero lo veíamos desde donde estaba yo, que eso tronaba el eternismo en todas partes de acá en estos techos, y yo dije no, eso lo está despedazando todo, y esas son las cosas que uno tiene que ir de pronto aprendiendo a conocer es lo de la naturaleza. El fenómeno natural que tomó por sorpresa a los habitantes de este barrio ya se ha presentado en varias oportunidades. Aquí todavía de momento no, de momento no, sí, pero leve, no así, como excesivo no. El viento ha remolinado como tornándose y fue tomando fuerza, fue tomando fuerza ya de la mitad de la calle para acá, y al salir aquí ya vino con más potencia. El fuerte viento solo causó daños materiales en las viviendas afectadas.